Son las 6 de la mañana, 46 minutos, y también a nivel nacional la noticia que desde ayer y hoy tiene en jaque al gobierno del proceso de paz con el ELN por las investigaciones que tienen de inteligencia la Fiscalía General de la Nación, es que hay un plan en asesinar al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Pues ayer hubo una reunión entre el Fiscal y el Ministro de la Defensa para que el Fiscal entregara las dichas pruebas y así iniciar la respectiva investigación. También la Mesa de Diálogos del ELN convocó a una reunión extraordinaria al gobierno nacional para tratar este tema. Esto fue lo que dijo el Ministro de la Defensa, Iván Velázquez, luego de terminar la reunión con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Con los santos mandos de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, nos hemos reunido con el señor Fiscal General de la Nación, a propósito de la información conocida el día de ayer sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra. Con él y con la señora Vicefiscal Marta Mancera, evaluamos la información que se ha recibido. Inicialmente le expresamos naturalmente al señor Fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del gobierno nacional, la reafirmación de la voluntad del gobierno por dar toda la protección requerida al señor Fiscal General. Pero en la evaluación de la información, lo que hemos convenido es, en el seguimiento, la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado, la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Pensamos que, con toda prudencia, pero con absoluta responsabilidad, tenemos que valorar toda esta información y adelantar las labores correspondientes. Muchas gracias. Señor Fiscal, por favor. Bueno, en primer lugar, decirle al país que el día de hoy nos hemos reunido con el señor Ministro de Defensa, con la cúpula militar, con la señora Vicefiscal, en donde se les explicó cada una de las informaciones que hemos venido teniendo en la Fiscalía General de la Nación sobre un posible atentado en mi contra. Agradezco la solidaridad del Gobierno Nacional frente a estos hechos y lo que se ha establecido hoy es un capítulo también muy importante de diálogo institucional entre las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, para poder esclarecer cada una de las informaciones que han dado pie a una investigación judicial en el marco de lo que ya se le ha explicado a la opinión pública a través de un comunicado a la Fiscalía. Ahí estaba el Ministro de la Defensa, Iván Velázquez, también el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, hablando de este plan que tiene el ELN para atentar contra o asesinar, mejor, al Fiscal General de la Nación. Se habla que ahí podrían utilizar francotiradores. También ayer en las horas de la noche, la revista Semana también entregó una noticia donde dice que también el ELN pretende atentar contra la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y también con el General Zapateiro, excomandante del Ejército de Colombia, que tiene ubicado ya el vehículo donde se moviliza, que es de color rojo, y de placas XXX, no podemos dar el número de la placa. También dónde estudian sus hijos del General Zapateiro, dónde se mueven, a qué parque van, a qué sitio van, y que esto ya lo tienen las autoridades y han dado una orden de reforzarle la seguridad tanto al Fiscal General de la Nación como al General Zapateiro y como la senadora Cabal.